Dios mío, dame poder. Dime qué debo hacer para devolverle a mi pueblo todo lo que Maduro y su combo le hicieron perder. Ver para creer. La cúpula mira que hay muertos por hambre, pero ellos obesos de tanto comer. Y si te les revela, aguanta tu pela. Por cualquier lado te quieren venir a joder. Padrino y las armas obligan al orden. ¿Y quién quiere su vida perder si ya se siente que el asesinato de Oscar Pérez es cosa del ayer? A cualquiera en la cárcel lo quieren meter. La misma estrategia que usó Fidel. Ellos y que a Chávez sirviéndole fiel. Y le sirven a la ambición de tener más moneda en papel. Así tengan que venderle el alma a Lucifer para que nadie los pueda detener. Me pregunto qué puedo hacer en esta lucha. ¿Cuál es mi papel? Lo cierto es que ya no soporto ver cómo maltratan a mi gente, cómo gobiernan a Venezuela esos delincuentes. De sangre fría y temperamento caliente, bruto, resentido, prepotente, nuevos ricos, traficantes de petróleo y de perico. Asesinos insolentes, nuestro peor referente como sociedad. Una plaga, una enfermedad, eso es lo que ha sido el gobierno realmente.